¡Buenos días, princesa! ¡Un, dos, tres! ¡Muy buenos días, princesa! Julgando estoy en armario Rebuscando en la cabeza Que fue de esa brisa fresca Que cantó un niño de barrio ¡Muy buenos días, princesa! Y aunque ya sabes mi destino, siempre tú Perdí la ilusión, la inocencia Es un don, se derramó donde quedó mi juventud Y tan perdido al son de mis contradicciones A las pasiones me he querido encomendar Más solo dando gracias a quien me ha prestado el alma Como amigo y por amor al carnaval He vaciado todos los miedos que caray Pa' cantarle a mis infiernos ¡Qué bonito es ser decai! Y desde el barro aprendiendo del fracaso Saboreando muy despacio lo poquito que me da Y quiero sentir Ese calambre que te da la vez primera Nunca he entendido que el camino era mi destino Más que la obsesión por una meta He desplegado mi sala de imprevimiento Pa' quererte a mi manera Obedeciendo al corazón que pudo Más que la cabeza Alejado del rebaño que es lo que me hace feliz Como era un gallo Oveja negra Oveja negra Aja Aja